Adelante entonces con la Rebelde Primavera Hubiera querido regalarte rosas Claveles cortados en tiempos de paz Y adornar tu pelo de rebelde hermosa Sin saberte herida, sin verte llorar Perdona si entonces habló de tristezas De sangre y de muerte era preciso hablar Decir que la furia que lleva sin presa Ni con glifosfato podrá aplacar No pudieron con el fuego del napal Ni con torpes arcabuses del pasado A rezarte por completo hacia la muerte Aunque muchos son tus hijos masacrados Aunque muchos se tuvieron que marchar Reconozco el sufrimiento en tu mirada La tristeza de tus bosques y el maizal Pero vos fuiste rebelde desde siempre Serás libre como libres el quetzal Porque vos sos la rebelde primavera Sempiterna con un viejo vendaval Porque sos la clavelina compañera La guerrera de machete y mecapar Porque sos una besita mensajera Pequeñita soportando el temporal Porque sos una paloma siempre en guerra Y tu lucha es tu derecho de volar Hubiera querido mitigar tus males Muchachita enferma de desnutrición Y darte las letras como manantiales Para que escribieras tu nueva canción Pero he comprendido que aunque estás herida Seguís caminando de cara hacia el sol Con la fe infinita de ganar la vida De vencer al odio con tu gran amor Porque vos sos la rebelde primavera Sempiterna con un viejo vendaval Porque sos la clavelina compañera La guerrera de machete y mecapar Porque seguís siendo nuestra Guatemala A pesar de los del norte y los de acá Porque seguís como siempre enamorada De tus hijos los que te aman de verdad Porque vos sos la rebelde primavera Sempiterna con un viejo vendaval Porque sos la clavelina compañera La guerrera de machete y mecapar Porque seguís siendo nuestra Guatemala A pesar de los del norte y los de acá Porque seguís como siempre enamorada De tus hijos los que te aman de verdad La guerrera de machete y mecapar La guerrera de machete y mecapar Seguís como siempre enamorada La guerrera de machete y mecapar Porque seguís siendo nuestra Guatemala La guerrera de machete y mecapar La guerrera de machete y mecapar La guerrera de machete y mecapar